Preguntarte, después voy a ir a voz, pero tengo que preguntar primero del partido contra Cristal, con toda la polémica, el malestar que existió, ¿cómo lo viviste vos? Sí, la verdad que difícil, sentimos que se nos escapó un resultado, un partido que la verdad que lo trabajamos duro, y la verdad que nos dolió haber vuelto a Trujillo sin nada. Y Matías, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. La consulta va por la explicación que les puede dar el árbitro, ¿dónde se dio la infracción? Porque a veces uno mira, ve los roces típicos del juego y de una pelota que cae en área, pero uno no encuentra una infracción clara, ¿y qué explicación recibieron ustedes del árbitro? En el momento, ninguna. La verdad que a veces son sensaciones difíciles que quedan después del partido. Donde yo le pregunté a ver qué era lo que había visto, porque yo lo vi después del partido, pudo ver bien la jugada. Donde capaz no... Ya que tenemos el uso de la herramienta del VAR, quizás ante decisiones tan determinantes como son los penales, quizás tomarse un tiempo más, quizás poder ir a verlo el mismo para poder tener un mejor criterio, una mejor mirada sobre la situación, y así poder decidir mejor. Matías, sí. Te quería consultar en base a eso. Después de esa polémica, igual, Manucci mentalmente se recompone porque comienzan a hacer un gran partido, empiezan a marcar muy bien, limitaron a todo el ataque de Cristal, y parecía que terminaba en un empate, que tenían casi cerrado el partido con la principal virtud de Manucci, entiendo que es defenderlo, lo están haciendo muy bien, se han entendido muy rápido con Amondaray, y viene ese gol faltando segundos, pasados segundos, ¿cómo fue después esa bronca? Sí, sí, duro. El segundo tiempo, como dijiste vos, nos cerramos bien, la verdad que cerramos el juego de ellos por el medio, y la verdad que los esperamos, pudimos robar, salir de contra, creo que generamos situaciones también para poder ganar el partido, y que se escape hacia el final, la verdad que duele, da bronca, pero bueno, son cosas que pueden pasar en el fútbol, lamentablemente. Sí, justo recién estábamos viendo la Copa, creo que lo atacó más que Meleque en los dos partidos. Totalmente. De Manucci a Cristal, en los dos te digo, inclusive, Matías, pero yendo puntualmente al año de Manucci, porque uno recuerda ese Manucci de la apertura, que viene a jugar con alianza, con opciones claras de pelear esa apertura, y como siempre encuentran un resultado bueno, como es ahora, por ejemplo, el de Grau, y luego no pueden encontrar ese camino de dos, tres victorias en fira, que tú sabes que te colocan arriba, conseguir seis puntos seguidos o nueve, y esto le está faltando siempre a Manucci este año. Sí, de hecho, la tabla general está muy apretada. La verdad que hay mucha paridad entre todos los equipos, los partidos se definen, la mayoría, por detalles. Yo creo que hemos hecho una buena campaña, una buena primera parte del torneo. Hasta el final, como dijeron ustedes, estuvimos peleando. Pero bueno, a veces ciertos detalles hacen que o te alejes un poco o te acerques un poco. Viendo la tabla hoy en día, la verdad que seguimos en la pelea. En la tabla acumulada estamos entre los ocho primeros. Creo que estamos novenos en la clausura. Es un equipo que está en la pelea. Y a nosotros a veces nos tocó perder, perdimos por detalles. Siempre somos un equipo duro ante los demás, me parece. Sí, siempre están, sobre todo, bien parados. Algo que es típico usualmente de los equipos de Viera y que ustedes llevan muy bien lo que él quiere. Me quedo también con algo que tal vez el partido frente a Alianza Lima fue un punto de inflexión porque en algún momento daba la sensación que podían quedar un poco más arriba o pelear un poco más en la apertura en vez de quedar en posición de Sudamericana. Pero llevando al partido de Bois. ¿Lo viste el domingo? ¿Lo vieron cómo se están preparando para este partido? Sí, sí, vimos ahí el partido. También después nos pasan los videos para que podamos seguir mirando. Sabemos que vamos a enfrentar un rival difícil, un rival que viene bien, un rival que viene a hacer un gran partido contra Alianza. Entonces, bueno, sabemos a qué nos enfrentamos. Pero también tiene que haber cierta confianza en nosotros mismos, en saber, como te dije hace un rato, que somos duros para el resto. Y tener esa confianza y saber que ahora jugamos de locales, que tenemos que hacernos, empezar a hacernos fuertes de vuelta, como fuimos gran parte del torneo, que en locales, gran parte tuvimos invictos, me parece. Así que empezar a hacernos fuertes de vuelta para, como te dije, seguir en la lucha. Y desde lo individual, porque uno dice, te preguntaba a Elon muy bien, ¿vieron a Boy? Es un equipo que llega más que motivado. Pero también desde lo individual, ¿qué te puede tocar a ti? Porque si algo tiene con ti, más allá de que siempre remate, y mucho lo hizo en el primer tiempo, ¿cómo le gusta chocar a los defensas rivales? ¿Cómo le gusta ir de espaldas a chocar al defensa rival? Se notó mucho. Sí, sí, pero no estamos acostumbrados para enfrentar a ese tipo de rivales. A nosotros también nos gusta chocar. Pero bueno, sí, como te dije, siempre hay individualidades difíciles, también equipos difíciles. Así que bueno, tomarlo con la serie que se merece y con las ganas que tenemos. Cuando lo escuchaba de nos gusta chocar... Lo está esperando, Contín. Claro, pero recordé un partido aparte, me hizo acordar un partido, me vino la imagen de Manucci y Cantolao, aquí en Lima, donde se divirtieron con leyes, chocando durante todo el partido. No se escapan al choque, les encanta. Afilaron los codos. Sí, todos. Pero bueno, desearte la mejor de las suertes para este partido, desde lo individual y desde lo colectivo. Bueno, bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias, Matías. Así lo teníamos a Matías Cortave, defensa central de Manucci. Que lo viene haciendo muy bien. Lo viene haciendo muy bien desde lo individual. 19 partidos jugados, un gol, porque... y...